¡Viva, viva, viva! 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 En el recorrido, lo que hemos visto es que no aguanta más nuestro país. México no puede volver a vivir una aventura política como la que vivió desde el año 2000. México no lo aguanta más, ni una aventura de la derecha, ni una aventura de la izquierda. México reclama hoy un gobierno sensato, prudente, eficaz, tolerante, democrático y con soporte social. Y eso solo lo tiene el PRI en la alianza con México, con el Partido Verde.